El 5 de junio pasado, Arabia Saudita rompió relaciones con Qatar, pero también le secundaron los Emiratos, Egipto, entre otros países. Esto tiene repercusiones muy importantes a nivel regional, pero también podría tener a nivel internacional, en virtud de que estos países son productores de gas y petróleo. Qatar, por ejemplo, es el primer exportador de gas a nivel mundial. Exporta anualmente 80 millones de toneladas de gas y produce 600.000 barriles de petróleo diariamente. De ahí la importancia de este país. La relevancia de esto está en dos cuestiones. Una, que precisamente tiene que ver con la disputa de liderazgo en la OPEP por la producción de petróleo, por los precios bajos del petróleo. Hay países al interior que desean aumentar la producción y otros reducirla. Evidentemente, en relación a la oferta y la demanda, si tenemos una sobreproducción, pues los precios bajan. Y es ahorita donde estamos. Precisamente, como ha repercutido en muchos de los países miembros de la OPEP. Algunos de ellos señalan que es importante ya no seguir haciendo el juego a ciertas empresas transnacionales. Es pues la disputa de ese liderazgo, también en el seno de la OPEP y de la posible creación de la OPEP del gas, entre Qatar y Arabia Saudita. El pretexto que se puso para este rompimiento es precisamente que Qatar fomenta el terrorismo. Parcialmente es cierto, pero también Arabia Saudita lo ha fomentado en el Magreb, en el norte de África y concretamente también en Túnez y en Libia. El fondo del problema no es tanto el terrorismo, sino una cuestión fundamental. Es que esto sucede después del viaje de Donald Trump a Arabia Saudita. ¿Qué significa esto? Tiene un significado muy importante. En virtud de que este viaje produjo que Estados Unidos vendiera más de 100 mil millones de dólares a Arabia Saudita y más de 280 mil millones de dólares en inversiones que se van a dar de Arabia Saudita a Estados Unidos.